Como no buscarte en cada rincón Y con tu aroma perder la razón Como no extrañar tu voz Si en cada paso tu sonrisa guardo en un cajón No me alcanza la razón Sigo escuchando tu corazón Mil palabras no alcanzarán Para pedir perdón Perdón No me alcanza la razón Y es que extraño tu corazón Y no hay fin a este amor Aunque marzo sigue siendo amargo Lo rescato en cada rincón No me alcanza la razón Como no buscarte en cada rincón Y con tu aroma perder la razón Como no extrañar tu voz Si en cada paso tu sonrisa guardo en un cajón Y es que extraño tu corazón Y no hay fin a este amor Aunque marzo sigue siendo amargo Lo rescato en cada rincón No me alcanza la razón No me alcanza la razón Para pedir perdón Amén.